Los negros y los tradicionales negros y todos los cuerpos, todos los cuerpos de este p campero. ¡Gracias! 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 ¡Que se vean su grito de los pueblos! ¡Que se vean su grito de los pueblos! ¡Estamos en la fiesta! A continuación vamos a pasar a la corrección de la reina, Jenny. A ver si lo letimos, sube.